Un ser canino que con el paso de los años y décadas se han vuelto muy populares últimamente. Estos seres caninos que ves en pantalla son mundialmente conocidos. Pues a mi suscriptor es casi imposible de que no lo hayas visto caminando en tu ciudad o caminando en tu parque o incluso puede ser que tu vecino también lo tenga o incluso tú también. Pero a mi suscriptor déjame decirte esto. Pues a mi suscriptor hasta la actualidad en pieno siglo XXI 2021 la gente sigue pensando de que los pitbull que tú le llamas comúnmente pitbull, los que ves comúnmente en tu ciudad son los verdaderos american pitbull teriel y que tienen el poder del american pitbull teriel. Pues déjame decirte que estás totalmente equivocado. Pues los pitbull que ves comúnmente en tu ciudad no son american pitbull teriel puros. Pues a mi suscriptores déjame decirte que ahora mismo estoy más que seguro que te estarás confundiendo. Pues déjame decirte que en este vídeo te diré la pura verdad de los seres caninos que tú le llamas comúnmente pitbull, pero que en verdad no es así. Sin más que decir, comencemos. En primer lugar debes saber que el american pitbull teriel legítimo es este que ves en pantalla y los seres caninos pitbull que ves comúnmente en tu ciudad es este. Pues a mi suscriptor, como ya viste en las dos imágenes, los dos seres caninos son muy diferentes del pitbull legítimo y el pitbull que ves comúnmente en tu ciudad. Pues a mi suscriptor, déjame decirte que si te pregunto de cuál de ambos animales es el legítimo y único y verdadero y original pitbull, déjame decirte que ustedes dirán que son los pitbull que ves comúnmente en tu ciudad. O sea, los supuestos pitbull, mejor dicho. Pues a mi suscriptor, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Pues en este vídeo te lo explicaré de una vez por todas. Los pitbull que ves comúnmente en tu ciudad no pueden ser considerados como pitbull, sino canes tipo bull. O sea, seres caninos pitbull que son mezqueados con diferentes etnias caninas parecidas para dar origen a pitbull, a supuestos pitbull de mayor tamaño, incluso mucho más grandes que los mismos american pitbull teriel. Para dar origen a supuestos pitbull más anchos, más goldos y más gigantes o grandes que los mismos american pitbull teriel. Pues los criadores, con el paso de los años y décadas, han ido mezclando al american pitbull teriel legítimo con otros seres caninos parecidos. Como el american bully, bull teriel, amstaff, american star force bull teriel o cualquier ser canino que se parezca a un american pitbull teriel. Para que el pitbull aumente de tamaño. Y así es como se originan los canes tipo bull. Pues a mi suscriptor déjame decirte que los canes tipo bull es uno de los seres caninos más confundidos con el american pitbull teriel. Pero como ya te dije, son canes tipo bull, no american pitbull teriel puros. Son pitbull mestizos o supuestos pitbull. Los canes tipo bull nunca, pero nunca, tienen el estándar establecido. Pues prácticamente encontrarás diferentes ejemplares de canes tipo bull, algunos más grandes y algunos más pequeños. E incluso diferencia en el temperamento. Pues a mi suscriptores déjame decirte que puedes encontrar ejemplares de canes tipo bull que llegan a pesar de 20 hasta incluso ejemplares que sobrepasan fácilmente de los 40 kilos de peso. E incluso más de 45 kilos de peso. Prácticamente son animales muy grandes que no deberían ser catalogados como american pitbull teriel. Hasta los criadores de este tipo de animales lo catalogan con el novio de pitbull. Pues cuando tú le preguntas a un criador que vende canes tipo bull, él te dirá automáticamente que es un pitbull legítimo. Pues déjame decirte que están totalmente equivocados. En cambio el único y legítimo american pitbull teriel es mucho más pequeño, ya que prácticamente solamente llega a pesar 25 kilos de peso. Que a pesar de su limitado tamaño físico, tiene más poder que un can tipo bull, es mucho más poderoso. Prácticamente el american pitbull teriel legítimo se cataloga como el mejor ser canino de combate del mundo canino. Amigos sucriptor, esto también les quería comentar. En los famosos ataques american pitbull teriel, en verdad no son producidos por los american pitbull teriel legítimos. Sino que son producidos por los mismísimos canes tipo bull. Pues a mi sucriptor, los canes tipo bull, al ser ennias canidas mezqueados indiscriminadamente, no solamente los afecta físicamente, sino que también en el temperamento. Pues los canes tipo bull poseen unos temperamentos muy desequilibriados. Un temperamento más agresivo que el mismo american pitbull teriel legítimo. Pues los canes tipo bull son los seres caninos con más legistros de ataques hacia los seres humanos del mundo entero. Pero déjame decirte que el único, ilegítimo y verdadero american pitbull teriel no posee ningún legistro de ataque a comparación de los canes tipo bull y otros seres caninos poderosos. Pues el american pitbull teriel solamente son agresivos con otros animales, pero nunca con los seres humanos. En cambio, los canes tipo bull poseen un temperamento muy desequilibriado y mucho más agresivo que el mismo american pitbull teriel legítimo. Por lo que, en verdad, los famosos ataques de american pitbull teriel son producidos por los canes tipo bull y nada más, no por los american pitbull teriel legítimos. Ahora, amigos, te explicaré de por qué los criadores, con el paso de los años y décadas, han ido mezclando al american pitbull teriel con otros seres caninos que simplemente se parezca al american pitbull teriel, sin importar la pureza del ser canino. Pues déjame decirte que lo hace por esto, que como ya te dije unos minutos atrás, lo hacen para dar origen a animales de ciertas características físicas, animales mucho más grandes, más anchos que los mismos american pitbull teriel, animales de cierta belleza física. Pero, amigos, suscriptores, déjame decirte que en gran medida, los criadores mayormente lo hacen para sacarle mayormente por piovecho económico, ya que los canes tipo bull, al ser etnias caninas muy baratas, que suelen costar de 100 dólares americanos a 200 dólares americanos, son animales muy fáciles de conseguir, por lo que mayormente la gente compie estos animales. Pues, prácticamente, los canes tipo bull se consideran como los seres caninos más baratos de Latinoamérica, ya que los canes tipo bull no poseen legistro de pedigui, pues prácticamente, como ya te dije, son animales mestizos. En cambio, sabíamos de un piecio del mítico y legendario American Pitbull Teriel. El American Pitbull Teriel posee legistro de pedigui, es un ser canino muy puro, pues prácticamente, el American Pitbull Teriel legítimo llega a costar 50.000 dólares americanos, e incluso mucho más. Pues, prácticamente, es un precio muy alto, pues prácticamente, ninguna persona tiene un American Pitbull Teriel, porque, primero, es muy difícil de conseguir, porque, prácticamente, son muy escasos los ejemplares. Y, otro, porque el American Pitbull Teriel es demasiado caro, posee un precio muy caro, pues el American Pitbull Teriel se considera como el ser canino más caro de Latinoamérica. Obviamente, estoy hablando del legítimo, no del mestizo. Pues, amigos, sucriptor, si te hablo del poder canino de los canes tipo bull, ustedes me dirán de que los canes tipo bull ya no le presentan un alto poder canino. Porque yo te dije de que son seres caninos que no son los legítimos American Pitbull Teriel, y que, simplemente, los canes tipo bull son mestizos y nada más. Pero, a pesar de que los canes tipo bull no le presentan ningún estándar de pureza, o ningún estándar establecido, y no lo respeta, porque son animales mestizos, siguen representando un alto índice de poder canino. Pues, mantiene sorprendentes características físicas en cuerpos sumamente compactos, muy impactantes. Y el poder mental, obviamente, también está presente en su genética. Pero, obviamente, mucho menos que un American Pitbull Teriel legítimo. Pues, los canes tipo bull se ubican entre los seres caninos más poderosos del mundo canino. Y uno de los más funcionales. A pesar de que los canes tipo bull son animales completamente mestizos. Pues, prácticamente, los canes tipo bull son muy funcionales. Amigos, o que tal, obviamente, la funcionalidad de un can tipo bull no es tanto como un American Pitbull Teriel legítimo. Pues, prácticamente, el único y verdadero y legítimo American Pitbull Teriel posee un cuerpo más compacto, más ágil, más arquiético que un mismo can tipo bull. Pues, amigo suscriptor, déjame decirte que los American Pitbull Teriel legítimos se ubican entre los seres caninos más funcionales del mundo canino. Incluso, más que un can tipo bull. Pero, amigo suscriptor, a pesar de que los canes tipo bull no son los legítimos American Pitbull Teriel y no son seres caninos que no pertenecen a ninguna de esas caninas, son simplemente mestizos. Siguen presentando un alto índice de funcionalidad muy similar al de un legítimo American Pitbull Teriel. Aunque, obviamente, unos niveles más atrás que de un verdadero American Pitbull Teriel. Amigo suscriptor, a pesar de que los canes tipo bull son seres caninos mestizos, prácticamente, aún siguen ubicados entre los seres caninos de pieza. Pues, a los canes tipo bull solamente se les considera como un tipo de ser canino de pieza. Y nada más. Ah, suscriptores, una cosa más que debo decirles. El American Pitbull Teriel es uno solo, pues no existen tipos de American Pitbull Teriel. Pero yo sé que ustedes me dirán de que sí existen. Como Rietnose, Monster View, Johnson, Colby, Caniche y Stephanie. Son los tipos de pitbull que ustedes me dirán que existen. Pues, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Pues, prácticamente, esos son los tipos de canes tipo bull, no de los American Pitbull Teriel legítimos. Pues, prácticamente, esos tipos de canes tipo bull son prácticamente animales mestizos y nada más. Pues, el American Pitbull Teriel es uno solo. Así que, amigos suscriptores, sin nada más que decir, yo soy Fabián de Perú y te invito a ver las demás vidas anteriores. Suscríbete a mi canal de YouTube, amigos suscriptores. Toca la campanita para más notificaciones. Y dame un simple y sencillo like. Así que, amigos suscriptores, hasta la próxima.